Amigos de Socialite, qué bueno que continúan con nosotros. Para mí es un orgullo en este programa presentar oaxaqueños destacados, oaxaqueños talentosos, que hemos visto a lo largo de varios programas y en este no será la excepción porque tengo a una diseñadora muy querida, porque somos amigos personales, pero más allá de eso, que pone en alto el nombre de Oaxaca con sus diseños, con su empresa y para lo cual estamos aquí para platicar. Cristina Larumbe. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Cristi. Cuéntanos cómo te iniciaste, cómo iniciaste tu empresa, qué fue lo que te motivó, cuál fue tu inquietud. La verdad es que sueño con esto desde chiquita, es como ser diseñadora para mí es como un sueño. Y bueno, estudié la carrera de diseño textil, fue como que lo mejor que me pudo haber pasado, pasado porque fue como el parteaguas de, creo que como por oaxaqueña y por orgullosamente oaxaqueña, no puedo evitar mezclar como las cosas como tradicionales y artesanales, pero no como por un rollo que esté de moda o así, yo lo hice como porque, pues porque eran, pues es parte de mis raíces y de mi historia, y bueno, pues ya sin querer fueron bolsas, y entonces empecé como con bolsas y, ¡ay, qué bonita! y no sé qué, pero fue como sin pensar como qué producto y qué cosa, y cómo y qué se vende y qué no se vende, sino fue como por coincidencia. Dicen que muchas de las cosas bonitas, interesantes o que valen la pena de la vida se dan de esa manera espontáneas, ¿no? Surgen. Exactamente, sí. Yo quería diseñar, terminar de diseñar corbatas, que es mi tesis en seda natural, con tintes naturales, pero bueno, pues por azares del destino terminé diseñando bolsas, y nadie me enseñó a hacer una bolsa, yo empecé como a prueba y error, prueba y error, y bueno, al final es que estamos este año como cumpliendo 10 años, ¿no? Y entonces, sí, se dice poquito, y sí es poquito, pero a la vez sí es como mucho, es como muy chistoso. Depende del punto de vista en que lo mires, ¿no? 10 años dentro de la industria es muchísimo tiempo, sabemos que es algo muy dinámico, muy cambiante, y hay que estarse adaptando, y no sé, las necesidades del mercado, en fin, una serie de cosas que tú sabrás mejor, pero por otro lado, para lo que me imagino que deseas, pues es un inicio apenas. No, bueno, por supuesto, esto es como los primeros, es como prueba y error, ¿no? Siempre he dicho que, hace poquito me preguntaban que qué más seguía, y no les pude contestar, pero después me respondí a mí, y dije que era como, o sea, era como la primera parte de lo que le sigue, ¿no? Que sí estoy haciendo como un poquito, como una pausa, no dejando de diseñar, pero sí quiero que se note la diferencia a los 10 años, ¿no? Entonces creo que me he vuelto como muy exigente, mucho más conmigo, por eso ya no me encanta como lo mismo que hago, siempre estoy como buscando otro detalle, o haciendo cosas así, este, quiero meter como otro tipo de textiles, ya sé que me tarde, pero prefiero sacar cosas como de verdad que me gusten, a sacar por sacar colección, porque ya toca, ¿no? Claro, de alguna manera, bueno, el diseño tiene que ver con el arte, y en estos términos estamos hablando de que tienes que retroalimentarte, darte un tiempo, como cualquier artista, para poder crear, porque al final de cuentas es crear. Pues sí, de hecho sí, es como no sé qué pasa, que es como, yo soy muy espontánea, ¿no? Y entonces, si salen las cosas rápido, pues van a salir, si no, pues por algo, siempre lo hago como con el corazón, siempre con sentimiento, desde el corazón hago las cosas, y no, se nota que no está padre, o sea, no lo siento que sea como algo, de verdad, para enseñar o para mostrar. Oye, Cristina, ¿hay alguien o algo que te inspiró en algún momento, como dices, cuando estabas chiquita, que tú hayas dicho, wow, esto me gusta, o algo de ese tipo, que te haya llamado la atención? Pues bueno, yo me acuerdo de las amigas de mi mamá, y las amigas de mi abuela, y me las viboreaba todititas, o sea, así como el zapato, el arreglo, la pintada, el peinado, toditito, ¿eh? Y creo que era como algo inconsciente, no sé, me decían mis compañeros de la primaria, que yo no me acordaba, pero me dijeron como, claro, es que eras muy chistoso, y yo, ¿por qué? Porque todos decíamos que le pedíamos a los Reyes Magos y a Santa Claus regalos, y tú pedías ropa, y entonces decíamos, ropa, ¿cómo pides ropa? Y yo, ¿a poco pedías ropa? Claro, pedías ropa, ¿no? Curioso, porque, exacto, normalmente de niño, lo último que quieres es ropa, y cuando te traen los Reyes o Santa Claus, algo de ropa, dices, no, yo quería un juguete, ¿no? Entonces, ¿tú eras al revés? No, sí, yo pedía ropa, o sea, era, eso es como una información que me dieron mis compañeritos, ¿no? Y creo que, no sé, hoy por hoy como, no sé si fue, no me acuerdo de alguien, mi papá me hablaba mucho de un, bueno, en esa época era, no me acuerdo, la verdad es que, no te puedo decir exactamente un diseñador que me haya inspirado. Algo más abstracto, porque de cualquier manera yo, yo, eh, percibo, ¿no? Ya llevo tres años aquí en Oaxaca, que regresé, yo soy oaxaqueño, pero, en general, el, el entorno te influye de alguna manera, tanto en la cuestión gastronómica, como en lo artístico, como en todo, hay ciertas reminiscencias, ¿no? Que de alguna manera también plasmas en tus diseños, en tus creaciones. Lo que sí me influyó en la prepa fue el bailar el folclórico, o sea, es como, ahí fue cuando me reconecté perfecto con mis raíces, y que decía yo, bueno, es que esto es un orgullo, ponerte las trenzas, ¿no? Y los listones, y bailar los zones, y las jarabes, y para mí era como increíble, entonces, eso sí tuvo que ver en la manera en que, como diseñé, creo, ¿no? Qué padre, fíjate que me he dado cuenta también a lo largo del programa, y desde que estoy otra vez en Oaxaca, que, como un, un denominador común de los oaxaqueños es que, amamos a nuestra tierra, podemos tener muchas cosas, y amables como en todos lados, ¿no? Defectos y virtudes y demás, pero creo que una de las virtudes del oaxaqueño es, el amor a la tierra, nos gusta, pertenecer, a esto, y de alguna manera también lo plasmas, y para, para nosotros como Oaxaca, es un orgullo que, que estés, eh, haciendo lo que haces, en este sentido, cuéntanos, Cristi, a dónde llegas, qué, eh, dónde estás comercializando tus productos. Bueno, pues de repente sí tengo puntos de venta, ¿no? Tuve una tienda hace siete años, que la cerré, y no he podido, no sé si no he podido, o no he querido abrir una tienda propia, también estoy en eso, pero bueno, tengo puntos de venta en Mazatlán, en LF, en Puebla, en Huatulco, en, la paz, ay, no me acuerdo, en Mérida, creo, soy muy mala para este rollo de las, ¿no? ¿no? No, dos nacionales, y el próximo año tenemos, queremos ir como a una feria internacional, al sur de, eh, América, y en eso estoy como, como en, arrancando otra vez, como, como, punto y aparte, y otra vez, aguas, sí, un poquito, sí, en eso estoy, ya te imagino, porque sí, seguramente, eso, eso lo vamos a ver, en algún tiempo, eh, con tus, tus tiendas, y tú. Sí, también, sí, sí me veo con mis tiendas, por supuesto, no sé cuándo empiece la primera, pero, sí, sí me veo con mis tiendas. Qué maravilla, Cristi, pues, eh, el contacto, para la gente que nos está viendo, contacto, ¿dónde pueden adquirir, eh, tus, tus productos, cuál es la manera de llegar? Pues, bueno, también pueden, vía Facebook, tengo una página, que es Cristina Larumbe Diseño, ahí me escribes, si me pides, como, lo que hay, o, mayoreos, o menudeos, el envío no te cuesta nada, es como si llegar, entraras a una tienda y lo compraras, y próximamente vamos a estar en Guadalajara, en un pasar por allá, sí, más, básicamente Facebook, creo. Muy bien, ahí se puede hacer el contacto, está apareciendo en pantalla en este momento, para que, eh, adquieran los productos de Cristina Larumbe, orgullosamente oaxaqueña, y algo muy bonito, la verdad es que, en las ocasiones en que he tenido oportunidad de ver cómo, cómo presenta Cristina sus piezas, a la gente llama mucho la atención para las mujeres, es una maravilla, este tipo de, de bolsas, carteras, todo lo que está comercializando Cristina, muchísimas gracias por estar aquí en Socialite, por acompañarnos y compartirnos un poco de lo que, de lo que realizas Cristina. Gracias a ti, por la invitación. Un placer, continuamos con más, amigas, amigos, aquí en Socialite, ponle estilo a tu vida, con más de todo lo que a ustedes les gusta ver, aquí en Oaxaca de Juárez, volvemos en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!